Hoy hablamos de mudanzas, hablamos de arte y como no, pues hablamos en este espacio de provincia. Hace unos días hablábamos de Arte Son y Mont Beltrán, pero es que la muestra de arte va a cambiar de municipio y se va a marchar a Arenas de San Pedro. Para darnos todos los detalles tenemos con nosotros en esta mañana a Miguel González. Muy buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Haznos un pequeñito resumen. ¿Cómo ha ido la muestra de Mont Beltrán? Bueno, la muestra de Mont Beltrán está hasta el día 23 de agosto, es decir, tiene una convivencia con Palacio XVII y estarán las dos exposiciones expuestas durante lo que es Arte Son XVII. Se inauguró el día 13 y está hasta el día 23 y Palacio La Mosquera se inaugura el día 27 y está hasta el 6 de septiembre. Es decir, que conviven las dos muestras en las cuales podemos ver 72 artistas y casi 400 obras relacionadas con las diferentes disciplinas del arte. Es una simultaneidad, conviven en el tiempo pero no en el espacio, pero ¿qué diferencia una muestra de la otra? Bueno, la diferencia es que son, digamos, algunos artistas están en las dos muestras pero tienen obras diferentes, todos los años son obras distintas y son artistas distintos. En una hay 37, en otra 32 y digamos que Palacio La Mosquera fue la primera que se hizo, de la que vamos a hablar. Palacio La Mosquera lleva 17 años y luego, viendo lo bonito y lo interesante que era el espacio del Hospital de San Andrés, pues decidimos allí ubicar una segunda muestra de arte contemporáneo. Cuéntanos un poquito más, ¿por qué en Arenas de San Pedro? Bueno, Arenas de San Pedro, tenés en cuenta que este es el Palacio de Don Luis, el palacio donde estuvo Olla, Boquerini, lo hizo Ventura Rodríguez y el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro tiene una actividad cultural muy importante en ese espacio. Hay que tener en cuenta que hay museos, digamos, de colecciones permanentes, se encuentra también, hay visitas relacionadas con el palacio, están las jornadas palacieras y entre toda la cantidad de eventos que tiene el palacio, estamos en la exposición de arte contemporáneo. La exposición de arte contemporáneo se inició hace 17 años, con un ayuntamiento todavía en aquella época, y montaron exposiciones nacionales e internacionales y luego el Grupo Añil y ahora el Grupo Arte Son, pues continuamos la labor de organizar estas exposiciones en esos espacios que están llenos de cultura y de… Realmente es el espacio original donde vivieron, donde paseó Olla y tocó Boquerini y sus obras, pero aparte de eso, el movimiento artístico que se produce en estos momentos en la zona tiene unas connotaciones culturales, económicas y también un poquito, digamos, de dotar a estas zonas con estos paisajes, con estas bellezas en verano, donde la gente está relajada y está disfrutando de las vacaciones, pues pueda asistir en unos horarios muy bien adaptados para poderlo ver, a estas muestras de arte que contempla muchas tendencias del arte a contemporáneo actual. ¿Qué nos vamos a poder encontrar cuando vayamos a esta muestra? Pues mira, tenemos pintura, escultura, fotografía, instalación, tenemos también el metaverso, es decir, que fundamentalmente tocamos un poquito todo… Hay mucho, porque el arte actual es muy escléctico, pero una gran parte de lo que se está haciendo en el panorama actual, la voz actual del arte contemporáneo, hay que tener en cuenta que el año pasado hubo una obra muy relacionada con aquel momento de la pandemia, aquel momento tan duro que vivió la humanidad y los artistas siempre, de una forma u otra, tienen su identidad, pero reflejan muy bien todo lo que está ocurriendo y los momentos sociales, políticos, humanos que estamos viviendo en la contemporaneidad. ¿Por qué recomendarías acercarnos hasta Arenas de San Pedro en estos días para visitar la exposición? Pues por lo menos, mira, una cosa muy importante es todas las ventajas que tiene acercarse al Palacio de la Mosquera, porque es un lugar tranquilo, puede haber 80, 90, 100 personas visitándolo, eso es un lujo, es un lujo de espacio, de lugar, de ubicación y luego todo lo que tiene el Palacio, y entre ellos la exposición de arte contemporáneo. Y luego en el tema, pues hay pintura, escultura, fotografía, instalaciones y lo que es el metaverso y videoart, en fin, nos movemos por, digamos, por todas las tendencias o una o gran parte de las tendencias del arte actual. Pues nos lo apuntamos, lo guardamos en nuestra agenda, toda esta larga lista de grandes artistas que reflejan la sociedad del día de hoy en el arte contemporáneo. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros en esta mañana. Pues nada, un saludo y os invito a visitar la mostra. Gracias. Gracias. Gracias.